Pero jugó poco, sí, pero en la selección francesa. Como haya sido. O sea, no es poca cosa. Y pierde Mazatlán en la salida a la pelota, aquí no el recorte, se viene el segundo. ¡El diente! ¡Gol! ¡Gol! Consecuencia. Fue vidrio, ¿no? Gravísimo error del hud y vidrio y después, mira, gran pelota, no se pone nada nervioso el uruguayo. ¡Pum! La cuelga del ángulo, dos por cero, tígres. Contra tígres, siendo Mazatlán, no puedes cometer este tipo de errores. Máximo, cuando estás con un hombre menos, habías luchado bien el primer tiempo, evidentemente ya en esta segunda mitad.